¿Tenía que ser esa voz tan deprimente la que eliges el título el día de hoy en un día tan importante, en el inicio del segundo aniversario de la versión japonesa de My Hero Ultra Impact? ¿Tenía que ser esa voz tan deprimente? Bueno, pues parece que sí. Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de My Hero Ultra Impact y hoy estamos de celebración y le pido al mundo gacha que por favor me respete un poquito más, que estoy gordito y me va a dar un ataque a mi corazoncito gachil y es que, pues bueno, aniversario de Ultra Impact, pero es que no solo aniversario de Ultra Impact, este sábado comienza el aniversario de Dragon Ball Legends y hoy comienzan también las andanzas de la versión japonesa y coreana de Black Clover Mobile. Se me están juntando muchas cosas, no voy a poder aguantar más. Muchas gracias por el foro, amigo mío, y lo mismo os recomiendo, si queréis acompañarme el día de hoy en este pedazo de directo, que va a ser un directo de más de 12 horas, pues te agradecería muchísimo que te pases por el enlace que tienes en la descripción en twitch.tv barra que hace sin y a t, que ahí le damos muchísima, muchísima caña literalmente todos los días y ya os digo, si os pasáis el día de hoy, os lo agradeceré para acompañarme en estos primeros pasos en Black Clover Mobile. Una vez hecho el spam, vamos a centrarnos en lo que importa, en My Hero Ultra Impact, que hoy por fin tenemos toda la información de los eventos que van a entrar en el aniversario. Estos eventos aún no están dentro del juego, al menos la mayoría de ellos, sobre todo relacionados con Summons y también con el evento jugable que prácticamente siempre tenemos dentro del jueguito, con lo cual vamos a tener que esperar un poquito más para verlos dentro del juego, pero algunos de ellos sí que están dentro del mismo y son las que vamos a comentar el día de hoy junto con los nuevos personajes, que a mí, una de ellas, que ya habréis visto en el título, que ya habréis visto en la miniatura, honestamente me tiene bastante enamorado. Ya sabéis que esta cuenta nació con el objetivo de tirar únicamente a villanos y, de hecho, mi equipo más poderoso y mi personaje subido más poderoso es nada más y nada menos que Davi y el otro Davi, con lo cual me da bastante rabia que, como siempre, todas las celebraciones se basen en héroes. Es lo que hay, es lo que toca. O sea, la serie se llama My Hero Academia, no My Villain Academia. De hecho, una temporada sí que se llamó My Villain Academia, pero la serie seguía siendo My Hero Academia. Sabía dónde me metía. ¿Por qué decidí tirar únicamente a villanos o principalmente a villanos? Pues porque soy retrasado. Es lo que hay. ¿Qué le vamos a hacer? Va a tocar cambiar un poquito lo que vendría a ser el objetivo de la cuenta, por desgracia. En fin, como os mencionaba, ya tenemos ciertas cosas dentro del jueguito y ya se ha actualizado en lo que sería el juego de cara a lo que sería el propio evento del segundo aniversario. De hecho, como estaréis viendo por aquí, el icono de la aplicación ya ha sido cambiado. Aunque a mí, por lo menos, no se me ha cambiado. No sé si es que solo se ha cambiado la japonesa o es que simplemente no lo vamos a tener nosotros. No lo sé, la verdad. Pero básicamente este es el icono del segundo aniversario y también tenemos cambios en esta versión 2.12.0, donde el máximo rango ha sido incrementado, cosa que me llama bastante la atención porque ni siquiera sabía que había máximo rango. Que en este caso, pues bueno, lo estaréis viendo por aquí. Yo soy rango 86 y entiendo que el rango máximo anterior era el rango 100. Aparte de eso, han sido añadidas más nuevas misiones en relación, entiendo también, a lo que sería subir el rango máximo. Y es que, como estáis viendo por aquí, pues bueno, consigue el rango 90, tenías ciertas misiones, pues entiendo que, pues bueno, antes la máxima era rango 100 y, pues ahora el rango máximo será 150 y habrá misiones acorde a ese, básicamente, rango máximo, ¿no? Más allá de eso, no nos comentaban muchas cosas esta mañana, pero a mitad mañana sí que hemos tenido toda la descarga de datos que ha traído muchísimo, pero que muchísimo contenido. Pero primero, lo más importante, vamos a hablar del tema guilds. Voy a tirar a la gente que no está jugando y, aparte, voy a hacer un Discord para la gente que está dentro de la guild. Esto seguramente lo haga dentro de mi propio Discord y hagamos una especie de rol especial para la guild. Y esto lo veo muy, pero muy importante porque, de verdad, quiero que juguéis. Os lo pido totalmente en serio. La gente que está dentro de la guild, si no juega, está perjudicando a los demás. Así que, por favor, jugad al juego. Y más ahora, porque se acerca un nuevo modo de juego relacionado con las guilds. Con lo cual, os aviso de que para esta tarde, muy seguramente, tengáis nuevos espacios en la guild. De hecho, ya hay un espacio y tengo que hacer un par de espacios más, seguramente. Con lo cual, ¿qué tenéis que hacer? Copiar este código, buscar la guild y pedir entrar. Nada más. Pero, de verdad, solo gente que vaya a jugar. Importante. Si no, estáis perjudicando el progreso de los demás. Estar en una guild, simplemente por hacer las diarias, te va a dar más recompensas a lo largo del mes. Con el Club Pass, que conseguiréis todas las recompensas que hayamos conseguido durante todo el mes, que es básicamente, en este caso, el mes de mayo, todas las recompensas serán añadidas a vuestro buzón de regalos al final del mes. Así que, de verdad, todo esto a cambio de hacer las diarias, que son 5 minutos. Pero es que, aparte, en esta nueva versión, se ha añadido lo que serían las Guild Wars, que en este caso han sido llamados los Club Festival. No sé cuántas veces tendremos este tipo de evento, pero en particular es un evento que es muy, pero que muy interesante. Donde las guilds van a poder pelear entre ellas para poder conseguir, entre otras cosas, un título exclusivo, que honestamente a mí eso me da totalmente igual, pero sobre todo, y lo más importante, gemas para sumonear, como estáis viendo por aquí. ¿Qué vamos a tener que hacer? Pues bueno, parece ser que vamos a tener que utilizar, sobre todo, personajes STR y MND, es decir, personajes rojos y amarillos, porque supongo que los enemigos a los que nos enfrentemos serán tanto verdes como morados. Y como estáis viendo por aquí, básicamente los Clubes competirán entre ellos, y básicamente va a tener que ser enfrentándonos a una Stage especial, que imagino estará dentro del propio apartado de las guilds. Entonces, derrotando a ese enemigo diariamente, vamos a poder conseguir puntos que nos ayudarán a rankear, y por ello conseguir, básicamente, como os estaba mencionando, esas recompensas, cuando lo que sería el Club Festival acabe. Evidentemente, esto es algo que, pues bueno, vais a tener que jugar, la gente de la guild va a tener que darle un poquito de caña, y es algo que os pido, porque, de verdad, mantener este juego no cuesta nada. Yo no pido que la gente de la guild tire dinero, que se gaste mucha pasta, que consiga todos los personajes, pero lo mínimo que os puedo pedir es, por favor, que lo intentéis, que juguéis. Así que, ya os digo, un par de espacios van a ser liberados, si queréis entrar, intentad hacerlo, porque hoy es el día. Y aparte, intentaré organizar a la gente que está dentro de la guild, sé que es bastante complicado, pero, bueno, intentaremos hacerlo, vaya. Así que, dicho esto, vamos a centrarnos también en el otro contenido que ya está dentro del juego, que ha sido añadido en esta actualización, que son las nuevas Case Files, que en este caso, está en el apartado de especial. Y es que estas nuevas Case Files están relacionadas con World Heroes Mission, con la película. De hecho, cuando yo he visto este evento, cuando yo he visto estas nuevas Case Files, he dicho, ¡Ostras! Cuidado, que el aniversario son nuevas cartas de World Heroes Mission. Por desgracia, no lo ha sido. Pero, aun así, que haya contenido de World Heroes Mission, a mí me parece una buena noticia. Ya por el hecho de que puedan venir los re-rolls de los personajes de World Heroes Mission, que son bastante buenos y que, por desgracia, solo se pudieron conseguir durante sus banners, al ser una colaboración con la peli, o incluso que llegasen nuevas cartas de World Heroes Mission, nuevas versiones de Deku, Bakugo y Todoroki, con el traje de los mosqueteros, creo que se llamaban, creo que sí, más que Tears, y básicamente, pues, me gustaría bastante, ¿no? Pero bueno, nueva Case Files, donde vamos a poder conseguir estas recompensas que estáis viendo por aquí. Dos personajes que, a priori, son de eventos farmeables, así que, igual, alguno de vosotros ya los tenéis, pero estos personajes, pues, los podremos maxear gracias a este eventito, ¿no? Así que, a darle muchísima caña, también conseguiremos esta nueva memoria, memoria que, si no recuerdo mal, es igual o muy parecida a la que ya estaba dentro del banner. Ya os digo, no sé si durante el banner de World Heroes Mission tuvimos una memoria exactamente igual, diría que sí, pero tampoco os lo puedo confirmar. Así que, nuevos Case Files a los que darle bastante caña, que yo ya tenía todos los Case Files que estáis viendo por aquí completos, así que, maravilloso, un nuevo contenido que hacer. Pero, ahora sí que sí, ya nos vamos a tener que centrar en los leaks, en básicamente las filtraciones, y para ello nos vamos a ir al Discord comunitario, que, como siempre, curran como auténticos, vamos, se lo curran a la auténtica barbaridad. Lo primero, el Club Festival, como os había mencionado, importante para la gente que esté dentro de las guilds, a partir del 1 de junio no podréis saliros de las guilds, no podréis crear guilds, no podréis uniros a guilds, porque empezará este nuevo sistema, este nuevo evento, en el cual, pues bueno, las guilds competirán para conseguir recompensas, entre ellas este titulito que estáis viendo por aquí. Evidentemente, el primer puesto no nos lo vamos a llevar, pero, oye, insisto, pelear para conseguir unas cuantas gemitas, siempre es algo que se agradece. Aparte de eso, tendremos el banner del segundo aniversario, el típico banner que tiene la típica memoria especial, como tuvimos ya en su momento, la de Bakugo y All Might, en el 1,5 aniversario, o en el aniversario de Global, o en el aniversario de JP, el primer aniversario, la de Deku con All Might. Una memoria que yo, por desgracia, no conseguí, y que solo se podía conseguir en ese banner, así como va a ser esta memoria que estáis viendo por aquí, la de Todoroki con Endeavor, ¿no? Imagino que más adelante, yo qué sé, en el aniversario de Global, pues tendremos otra memoria distinta, a lo mejor con Endeavor y, yo qué sé, Davi incluso, quién sabe, ya iremos viendo, ¿no? Como siempre, adelantar acontecimientos es imaginarse muchas cosas, ¿no? Aquí estáis viendo la colaboración esta que os estaba mencionando con World Heroes Mission, donde vamos a poder conseguir algunas cosas relacionadas con la película en estos nuevos Case Files que ya podéis hacer, pero aquí también tendremos una nueva memoria donde podremos canjear en la USJ, básicamente una nueva memoria UR, y también otra nueva memoria UR que podremos canjear en la B Tower, las dos relacionadas con la temática de este segundo aniversario, y es que los personajes RPG pasan a ser, en este caso, un nuevo Impact Fest en el cual vamos a tener personajes de gala. Deku de gala con traje y Uraraka de gala con su vestido, que son dos splash arts preciosos, aparecerán en nuestro jueguito. En este caso, siendo Deku a priori verde, no, esto no, nada, sin más, esto es simplemente el color que le han puesto. Pero ya os digo, Deku creo que era amarillo y Uraraka creo que era roja, que son los elementos que están busteados casualmente dentro de las Guild Wars. Estos personajes, sinceramente, son preciosos, a mí me han gustado bastante, y evidentemente les voy a tirar, ya os digo. Al final, los Impact Fest, los banners los cuales tienen un Rate Up superior, ese 1,5 extra, son los banners en los que más renta tirar. Estos banners van a tener, literalmente, todos los personajes del juego, excepto los demás Impact Fest, ya sabéis, los personajes de RPG, y evidentemente, aquí conseguir personajes es algo más sencillo. Pero aquí viene, para mí, lo más importante de toda esta celebración, que es esto que estáis viendo por aquí. Main Quest, normal, ítem, drop rate, up to 5 por. Por 5 de drop en historia. Normalmente, cuando está busteado, tenemos un por 2 de drop. Esto es lo más bestia que podrían haber implementado. Durante toda esta celebración, de hecho, hasta el día, creo que era mínimo, 26 de junio, vamos a estar rotando los típicos eventos de busteo, que sí, busteo de Bit Tower, que sí, busteo de misiones de entrenamiento, que sí, busteo de USJ, pero también, busteo de ítems, de quest, como estáis viendo por aquí, y un drop de por 5. Aprovechad esto. De verdad, os lo digo totalmente en serio. Aprovechad esto porque esto es lo que arregla totalmente el juego. No es broma. Esto arregla el juego. En muchos casos, sigue siendo una muy mala mecánica porque significa que sigues pudiendo farmear únicamente un par de días a la semana, pero al mismo tiempo, que esto esté multiplicado por 5 es una barbaridad. Lo único que le pido a los desarrolladores del juego, por favor, es que esto se mantenga post-aniversario. Honestamente, no creo que vaya a ocurrir. Pero para mí es lo más importante, de verdad. Subirte a los personajes, hacerle awaycan a los personajes, es súper doloroso, y más, si no está el por 2. Estando un por 5 sería una maravilla. De verdad, sería una maravilla y una muy, muy, muy buena mejora para el juego. Aquí tenemos lo que sería la ultimate de Uraraka, que, honestamente, está bastante chula. Ya sabéis que a mí los muñecos chivis estos, pues, no es que me disgusten, pero sí que es cierto que hubiese preferido unos modelos más normales. A mucha gente les molestan los modelos chivis, a mí no especialmente, pero sí que es cierto que, bueno, que no son tampoco de mi gusto en especial, ¿no? Ahí tenemos la ultimate de Uraraka, aquí tenemos la ultimate de Deku, que es bastante sosa la ultimate de Deku. La de Uraraka me gusta bastante más. Y, de hecho, importante mencionar que la ultimate de Uraraka es en área. Una muy, pero que muy buena mecánica que solo muy poquitos personajes tienen. Aquí, como veis, está la programación de lo que sería el drop rate, el drop rate extra de los eventos habituales del juego. Y como estáis viendo por aquí, main quest y main quest normal y hard tendrían un por cinco en estos eventos que estáis viendo por aquí y en distintas fechas, ¿no? Así que, de nuevo, para mí es espectacular y espero que esto se mantenga post aniversario, ¿no? Aquí tenemos la información de los personajes, que ahora la veremos, pero lo importante, una de las cosas más importantes, es cuando entran los banners. El banner del segundo aniversario, que os había mencionado con la memoria especial del segundo aniversario, entrará el viernes día 26 de mayo y acabará el día 29 de junio. ¿Cuánto vamos a poder tirar gratis a este banner? Ahora lo veremos. Aparte de eso, el banner de aniversario, el banner con Uraraka y con Deku, entrará el día 1 de junio y terminará el día 15 de junio, solo únicamente dos semanas de banner. Esto me ha sorprendido un poco, me esperaba que durase un poquito más, pero bueno, ha durado literalmente todos los banners del juego. Dos semanas. ¿Tendremos una segunda parte del aniversario? ¿Quién sabe? Lo veremos, pues bueno, cuando se esté acercando el 15 de junio, saldremos un poquito de dudas, ¿no? Aparte de eso, nuevo banner de STR, que esto no le importa a absolutamente nadie, el nuevo rango máximo, como os mencionaba, es nivel 150 y aquí tenemos las misiones especiales de cada uno de los logros, las misiones normales que os estaba comentando, que han añadido y es que del 105 al 145 conseguiremos 50 gemas por cada 5 niveles y una vez llegamos al 150, que ya os digo yo que no va a ocurrir porque necesitas mucho curro, pues llegaremos a conseguir también 100 gemitas extra. Como estáis viendo por aquí, estos son los tickets que vamos a poder conseguir a través de misiones, muy seguramente también consigamos algún ticket extra gracias a logins. Así que maravilloso, 6 multis gratis que vamos a tener en el banner del segundo aniversario para intentar conseguir la memoria y algún personaje VR más que siempre se agradece, personajes o memorias, evidentemente. Y aparte de eso, pues ya os digo que seguramente consigamos algo más aparte de estos tickets, aparte de estos 60, por algún tipo de login que aún no está confirmado, ¿no? Así que gente, ya os digo, muy pero que muy contento con esta celebración de aniversario, sobre todo, y lo digo totalmente en serio, por lo que sería el por 5 de drop en la historia. De verdad que esto para mí es con diferencia lo más importante. Así que vamos a echarle un pequeño vistazo a lo que serían los personajes, muy pero que muy corto, y terminamos ya el vídeo, vaya. Y aquí los tenemos, el último banner fue el de Ojiro, así que también sigue apareciendo por aquí, pero por aquí tenemos a los dos nuevos personajes, el Deku MND y la Uraraka STR. Honestamente, por Typing, me interesa más el Deku, pero la Uraraka es sencillamente preciosa y yo le voy a tirar a la Uraraka. Aquí tenemos el Splasher, que a mí personalmente me parece precioso, mientras que el del Deku, pues, no está mal, definitivamente no está mal, pero, pues bueno, ¿qué queréis que os diga? Yo prefiero la Uraraka, me parece muchísimo más bonita, es lo que hay, no lo puedo negar. Así que, sin más, los dos personajes son increíbles, de hecho, una cosa que me ha sorprendido muchísimo, el Deku es support, el Deku es support, es capaz de eliminar los debufos de nuestros aliados y hacer que no les puedan meter debufos, puede también curar, es súper, súper interesante, o sea, no me esperaba para nada un Deku support y menos que un Deku pudiese curar, porque a un supportear, vale, subirte la velocidad, algo, pero es que cura, o sea, el Deku cura, ¿cómo lo hace? ¿Con puñetazos? No lo sé, pero bueno, el Deku cura, ¿qué le vamos a hacer? Y luego, aparte de eso, tendríamos las memorias, tanto las memorias del banner, que en este caso van a ser esta que estáis viendo por aquí, la UR, esta que estáis viendo por aquí, la SR, y la memoria que tendremos en el evento free to play, que es esta que estáis viendo por aquí, apareciendo prácticamente todos los personajes de lo que sería la clase 1A, prácticamente todos, no sé si hay alguno que se queda fuera en estas memorias, porque también, recordad, que tenemos las memorias de lo que sería el evento de la OSJ y el evento de la V Tower, así que, pues bueno, creo que literalmente aparecen todos, ¿no? Estos serían los banners, de hecho, el banner del segundo aniversario, creo que es este, vamos a entrar, creo que es este, el banner del segundo aniversario, no, este es el banner especial, bueno, sí, es el banner del segundo aniversario, pero no es el de Deku y Uraraka, el banner del segundo aniversario, entonces, debería ser este, pues no, son los dos los mismos, no sé por qué, pero bueno, en este banner, evidentemente, insisto, vamos a poder tirar multis gratis, yo no recomiendo tirar nunca, más allá de los multis gratis, están todos los personajes del juego, excepto, evidentemente, los personajes Impact Fest, que aquí no van a estar, ¿vale? Y como evento especial y como pick especial, la memoria del segundo aniversario, que está bastante chula y simplemente por coleccionar, yo por lo menos, le merece la pena, o sea, evidentemente, son multis gratis, hay que tirarlos, así que, a ver si tenemos suerte y lo podemos sacar. Nada más, muchas gracias por ver este videíto, cuando salga la actualización como tal, tendréis otro videíto más, con las tiradillas y con, evidentemente, la información del nuevo evento y nada más, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau!